Estoy en el restaurante La Lunita en Acumal Acumal que significa lugar de tortugas en la Riviera Maya al sur de Playa del Carmen, entre Tulum y Playa del Carmen y este restaurante que se llama La Lunita está a cargo de un chef que lleva cuatro años aquí quien es precisamente quien nos recibe, Cristian Reyes Cristian muchísimas gracias Hola que tal, gracias a ustedes por estar aquí y pues tu ya muy bien conoces lo que es La Lunita un concepto de cocina mexicana yo lo llamo cocina mexicana para mexicanos y es un concepto arriesgado porque estamos en la playa en donde lo que presentamos son platos muy tradicionales pero con el estilo de nosotros ¿Cuál es uno de esos platos? ¿Cuál sería una de las especialidades de las que hablas? Pues mira, me gusta mucho a mí el pulpo en... el pulpo braseado por ejemplo es un pulpo en donde, bueno, manejamos mucha técnica en cuestión de... técnicas de cocción, cocciones largas, cocciones lentas para tener un producto muy... la textura muy... como debe ser ¿De dónde es el pulpo? Sí, el pulpo nos lo traen de Progreso, Yucatán Entonces, trabaja, maneja productos de la región Sí, tratamos de manejar productos de la región manejamos por ejemplo el cordero, viene de un rancho en Ticimín la langosta viene de Tulum en este caso el pulpo de Progreso en este caso el pulpo de Progreso cuando tenemos los... ¿cómo se llama? las posiciones de encenada, por ejemplo, también nos llegan y de ahí lo que son los micro-incitados vienen de Puebla y dime algo, ¿cuál es el concepto que diferencia La Lunita de otros restaurantes de la Riviera Maya? Pues mira, es un restaurante que estamos en la playa pero realmente hasta el ceviche nos complicamos la existencia tratamos de dar un extra más o sea, es en cuestión de... nos gusta mucho el detalle nos gusta mucho el sorprender a la gente que cuando salga un plato ahí ves que la gente le toma fotos no sabe ni por dónde empezar, no lo quiere ni tocar de que cuidamos mucho esa parte y para nosotros, para todos los que estamos en cocina es muy agradable ver esa parte, ¿no? ¿Por qué se llama La Lunita, Cristian? Pues porque estamos en una media luna, en la bahía de la media luna y la verdad, como ayer y como estos días que tenemos luna llena es... se disfruta totalmente La Lunita es... La Lunita se disfruta de tres maneras uno en el día, uno en la noche y cuando hay luna llena ¿Cómo es el caso, verdad? Es impresionante Cristian, pues muchísimas gracias ¿Dónde tienes web page? ¿Tienes algún lugar para hacer reservación en La Lunita? Que creo que es casi casi indispensable Sí, mira, hasta por Facebook Facebook es lo que es La Lunita Restaurant Ajá Por Facebook y la página de La Lunita es La Lunita-Apumal Ahí pueden... ahí está nuestra página web y ahí pueden hacer la reservación o por teléfono al 875-9070 Perfecto Cristian, muchísimas gracias Nos vemos pronto y muchísimo éxito Muchas gracias a ustedes por estar aquí Gracias Con este bello escenario La media luna atrás es justo una... Pues sí, la bahía es una media luna Casualmente como Burdeos y otros lugares en Alemania siempre lugares místicos están alrededor de una media luna creciente Muchísimas gracias Cristian Gracias a ustedes Gracias